Los hechos vinieron increciendo desde el verano que se vinieron agudizando, inclusive hubo arrebatos y motochorro a las 11 de la mañana, tiroteo a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, y anoche tuvo su máxima expresión con esta entradera, acá a la vuelta, a un matrimonio joven, lo estaban esperando cuando recién llegaban de trabajar, este es un barrio de trabajo, es un barrio de gente trabajadora, y estamos cansados de recurrir al Ministerio de Seguridad en busca de respuesta, y le exigimos y le pedimos al Ministro de Seguridad y al Gobernador de la provincia que nos den respuestas concretas, contundentes, porque los vecinos estamos hartos de esta sensación horrible de inseguridad que se vive. El barrio se está poniendo cada vez más difícil, anoche le tocó a estas familias, que esperemos que por esa reunión estará acá para tratar de llevar adelante toda la parte de seguridad, que es lo que nos preocupa todo, últimamente se ha puesto muy, muy difícil toda esta zona. ¿Cuáles son las situaciones que están viviendo? Cuando dice difíciles, son por arrebato, ingresan a las viviendas... Ambas cosas, ambas cosas, tal vez, así que esta mañana justamente por calle Chanaes, y llegando a Chanaes, mundo especial, fue asaltada una docente. ¿Y antenoche se vivió este momento? Y antenoche muchas cosas, muchas cosas lamentablemente que día a día se está agravando la situación en esta zona. Yo hace 30 años que vivo y cada 5, 4 años, 3, hay pico de este tipo. Ahora hay pico. Claro, y lo de anoche fue muy violento, fue eso lo que generó más preocupación. No estoy informado bien, pero sí, dicen que fue muy violento, por eso esta movida, claro. Sí, sí, sí. En cuanto a la presencia policial, ¿siempre fue igual, digamos? No hay presencia policial, hay más. Claro, pero no alcanza. Curiosamente, sí, no alcanza, es muy grande. Hay zonas oscuras, después tenemos radicada gente que se vino de otro lado y bueno, esto cambió. El pedido que se eleve el rango de su comisaría, comisaría, se hizo en dos oportunidades diferentes. La creación de una posta policial en el Club Velocidad y Resistencia, para aprovechar inclusive la construcción que quedó del obrador de la 168, la caballería montada en el loteo Pujato, y son medidas que estamos esperando desde hace tiempo y le pedimos y le exigimos a las autoridades que nos den respuestas contundentes y respuestas serias, respuestas urgentes, para darle un mensaje claro a la delincuencia de que Colastiné Norte no es una zona liberada. Y queremos medidas concretas para todo el corredor costero, porque acá no hablamos solamente de Colastiné Norte, que se tome real dimensión de la gravedad del hecho y el crecimiento exponencial que tuvo todo el corredor costero. Colastiné Norte, Las Paltas, La Guardia, El Bañado, Colastiné Sur, Alto Verde, Loteo Lasalle, Loteo Pujato, y que tomen medidas y cartas en el asunto de manera urgente, porque lo que pasó anoche es muy grave y nos retrotrae a otros hechos que ya ocurrieron en el barrio. Recordemos el caso del empresario ODIP, que se tiró de una planta alta, se tiró de su casa al segundo piso porque también tuvo una entradera, después una escribana que también le hicieron el mismo método, el médico Rodrigo Acevedo, que terminó con graves heridas y terminó muy golpeado, y el punto cúlmine que fue el robo al matrimonio de jubilados que asesinaron a ese anciano con un cuchillo tramontina de la cocina.